de los cabos, por allá da una pancarta pero cuantos somos de Jesucristo cuantos venimos a adorar al que vive y reina a ese Dios le alabamos a un Dios vivo, a un Dios que hace las cosas perfectas a ese Dios que cambia familias a un Dios que cambia todo mi hermano a ese Dios, es toda adoración y yo no vengo a presumir a nada yo vengo a presumir a Jesucristo cuantos le pones un aplauso a Jesús puede ser la barra que va a encantarse a Dios a su nombre puede ser la barra que va a encantarse a Dios a su nombre a noche por la mañana su misericordia su bebé a los ocho a noche por la mañana su misericordia su bebé a los ocho a noche por la mañana su misericordia su bebé a los ocho a noche por la mañana su misericordia su bebé a los ocho a noche por la mañana su misericordia su bebé a los ocho ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que viene? ¿Y quién lo esperamos? Ayer se fue la mañana, se fue la noche, se fue la noche, se fue la noche. ¿Cuántos ven un gloria a Dios? ¿Cuántos exaltamos a un Dios vivo? ¡A la barea, a 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 mi señor. Cuando yo lloré de los regrinos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor ¿Cuántos creen que Jesucristo va a venir por su pueblo? ¿Cuántos están preparados para ir a reinar con Jesucristo? ¿Cuántos están preparados para ir a reinar con Jesucristo? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que viene? ¿Y quiénes lo esperamos? ¿Cuántos están preparados para ir a reinar con Jesucristo? ¿Cuántos están preparados para ir a reinar con Jesucristo? ¿Cuántos están preparados para ir a reinar con Jesucristo? ¿Cuántos están preparados para ir a reinar con Jesucristo? Porque Él merece toda la honra y toda la gloria, mi hermano ¿Cuántos dicen Jesucristo yo te amo? Hay un pueblo al cual el Señor Jesucristo un día va a levantar pero muchas veces nos dicen los cristianos tan locos muchas veces nos dicen por ahí que necesitamos ser una persona perfecta para estar en la presencia de Dios yo no sé cuál sea tu caso pero el Señor Jesucristo vino a hacer las cosas nuevas vino a hacer las cosas diferentes digo por qué porque como lo hizo con mi padre lo puede hacer también contigo una persona que realmente era una persona que estaba totalmente involucrada en todas las cosas del mundo podría tener las mejores camionetas podría tener lo mejor y una esposa pero ¿sabes qué? ahí no había un amor en su vida a veces puedes tener lo mejor en casa lo mejor pero ¿sabes qué? hay un vacío que solamente Jesucristo lo llena ¿sabes qué? una vez invitaron a mi padre a una reunión como esta por allá en la sierra de Durango y dijo aquel hombre iba nada más a burlarse de los cristianos iba a burlarse de aquellos que cantaban, que gritaban, que danzaban y ver los bigotones chillando ese era mi padre que solamente ¿sabes qué? iba a burlarse de aquellos pero nunca sabía que en esa oración iba a ser transformado por Jesucristo y ese mismo Dios lo cambió a él hace 34 años que mi padre Jesucristo transformó su vida y así puede cambiar la tuya mi hermano y por eso cantamos este tema un corrido de la historia de mi padre pero ¿sabes qué? la mejor historia es Jesucristo yo no presumo a mi padre presumo al padre de padres que se llama Jesucristo Jesucristo que no es Jesucristo la sierra de color nunca volviendo conocida serena así con locas comenzaba a traficar por mi familia con las rocas y con las rocas y en la zona ya pasan enfrentamos periodales en la sierra y en el caso se apara Mi esposa le pedía a Jesucristo dame la oportunidad A los pocos ya celebran que habrán yo que apagaran José y Alejandro me esperaban para salir a pasear Mas mi padre me invitaba a un lugar donde se juntaban para orar Yo acepté para irme a burlar sin pensar que a Jesús me va a importar Mis rodillas caen al piso y por mi mente se comienza a proyectar Como escena de película mis hechos y mis ojos a llorar Jesucristo transformará mi pensar El rey de reyes comenzó a gobernar Nunca olvidaré Ese día que me enseñé El acordeón yo solaré Pa' cantar que tiene rey José y Alejandro me digan por Estados Unidos Y en México el chale cantando con la mina en el perdido La honra y la gloria es para Jesús ¿Cuántos creen que el rey de rey de rey de rey de rey de rey de rey? La honra y la gloria es para Jesús ¿Cuántos creen que la gloria y la honra es para Jesús? ¿Sabe que es hermoso alabarle a Jesucristo en todo momento? Porque es precioso cantarle a Jesucristo en medio de la aflicción Y yo no sé cuántos son de rancho ¿Cuánto le gusta el rancho? Que bonito se oye esa gente de rancho ¿Cuántos traen sombrero? Vamos a cantar un bonito corrido por ahí Pero quiero dedicarlo especialmente para una persona que le encanta Y que hizo el viaje desde Las Vegas hasta este lugar Por ahí especialmente para mi cuñado Luis y toda la familia que viene por allá de Las Vegas hasta este lugar Y toda la gente que está aquí que es de rancho Y eso dice pueblos y rancho ¡Vamos! 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 ¡Vamos!